Vamos a bailar. Y la paloma quisiera y hacer un trato conmigo. Y la paloma quisiera y hacer un trato conmigo. Quellapur llegan los huevos y yo acá, tentar el nido. Quellapur llegan los huevos y yo acá, tentar el nido. A la vuelta y vámonos. La paloma y el palomo se pusieron a llorar. La paloma y el palomo se pusieron a llorar. Temían por sus amores que acechan el gavilán. Temían por sus amores que acechan el gavilán. Da la vuelta y vámonos. La paloma y el palomo se tuvieron que apartar. La paloma y el palomo se tuvieron que apartar. La paloma estando a solas, añorame el palomar. Y el palomo estando a solas, añorame el palomar. Da la vuelta y vámonos. La paloma y el palomo se tuvieron que apartar. Cuando llamarras crean up a solas, añorame el paloma un surveyo de Alimor. Quellapur llegan los huevos y que af corn picante. 15 días.